Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta No es justo No es justo Andrés Me enteré que mañana es el duelo Ojalá que don Cristóbal mate al desgraciado de don Diego Es un soberbio y un infeliz Tú también eres soberbio ¿De qué hablas? ¿Qué culpa tiene Marina de lo que le pasó? Estás enamorado de ella pero puede más tu orgullo Búscala, no seas tonto Por eso quiero que cuando vean a doña Hipólita se limiten a saludarla educadamente Y si les pregunta algo de su pasado cualquier cosa le dicen que no saben nada y me informan de inmediato Lo mismo vale para cualquier persona de fuera que quiera saber cosas de ella ¿Entendido? Sí, doña Sí, señora doña Juana Muy bien, díganselo a los demás Y el que suelte la lengua se las verá conmigo Así es y así será Vicente y Domingo, quédense Puede que mañana venga a buscarme a Andrés Escobar Lo hacen pasar Sí, doña Sí, de mi joana No quiero ni enterarme de cuánto vino has bebido Mucho Mañana te enfrentas a un duelo... No, no quiero Mañana te enfrentas a un duelo y el alcohol altera los nervios ¿Sabes lo que me pasa? Que no tengo amigos El rico y poderoso conde de Guevara está completamente solo Pues tal vez si fueras más cordial y te abstuvieras de hacerle sentir a los demás Que eres superior debido a tu posición La gente se te acercaría más No, 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 no Tengo que hacerlo porque mi vida es una lucha constante ¿Y contra qué lucha? ¡Contra Luis! Todo el mundo lo pondera Que Luis esto, que Luis lo otro No sabes la rabia que me da Y luego se ha rodeado de un grupo de arrastrados que lo están alabando todo el tiempo Si te refieres a sus sirvientes, es normal que lo hagan Mientras que yo con el único que hablo es con un matón que me es fiel porque le pago mucho ¿Te refieres al tipo con la cicatriz? Sí Rodrigo y tú, me caen bien Me hubiera gustado que fuéramos amigos, pero ya ves, él se va Tú también te quieres, ¿sí? Es muy feo sentirse solo Muy feo Yo lo único que le ruego a Dios es que a Cristóbal le toque disparar primero para que le ponga un buen escarmiento a esa sinvergüenza Don Diego no parece agradarle a mucha gente ¿A quién le va a gustar un antipático presumido y maleducado? Y la culpa la tiene mi cuñada, que lo ha consentido demasiado ¿También a don Luis? Claro que no Con él es dura y se cota ¿Por qué? Yo qué voy a saber Y el pobre aguantando y aguantando todo el tiempo De vez en cuando conmigo se desahoga Yo le doy todo mi cariño Pero no creo que sea agradable ver que la propia madre de uno Se desvive por el sobrino y a ti ni caso te hace Eso ha sido siempre Siempre Qué injusto Hay tantas cosas injustas en la vida de Luis Su madre Su mujer que se embarazó Ve tú a saber de quién El hijo desaparecido ¿Un hijo desaparecido? ¿Luis tiene un hijo que desapareció? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Hace poco Se lo robaron ¿Chiquito? Tres años Qué horror Unos campesinos me dijeron que ese día Vieron una patrulla de guardias tomar el camino de Cuencas Y que llevaban un niño Perdón, señor, pero hay un mendigo que quiere hablar con usted Dice que es urgente ¿Quién es? Dice que viene de parte de la poderosa ¿Qué pasó? ¿Averiguaron algo de mi hijo? No fueron ninguno de los delincuentes de por aquí Debió tratarse de foraños o de la guardia No Acabo de hablar con el regidor y dice que ninguna patrulla recibió esa orden Tal vez fue lo que le dijeron Pero alguien pudo sobornar unos guardias Y encargarles el asalto Y eso debió haber costado un dineral Los que secuestraron a Rafael fueron guardias Alguien tuvo que pagarles mucho dinero Fue usted, ¿verdad? Claro que no Entonces fue Diego Te digo que no Recibí una nota de rescate Muéstremelo No tiene fecha ¿Cómo crees que le van a poner fecha? Dicen que mañana al atardecer esperan el dinero en la ermita ¿Quién la trajo? Un chamaco me la entregó personalmente en el jardín ¿En el jardín? ¿Qué? ¿Cómo entró? ¿Alguien lo vio? No, no, no sé ¿Y no preguntó? No, no pregunté ¿Por qué? Cualquiera puede meterse al jardín por la parte de atrás Pero tuvo que haber preguntado, madre Pues no, no pregunté No se me ocurrió Bastante alterada estoy Llego con el duelo Esperanza a punto de abortar El niño que no está aquí ¿Qué crees? Que soy de hierro Además Sin modesta me siento muy solo Pensaba Darte la mañana después del duelo Porque sé que tú también estás preocupado por Cristóbal Sí Entiendo tu pesar, hijo Y lo comparto Los días que Rafael estuvo aquí me encariñé mucho con él De verdad Te lo digo con todo el corazón Quisiera que te casaras con Hipólita Porque sé que la quieres Porque creo que tienes derecho a ser feliz Porque me gustaría que siquiera alguien de esta familia fuera feliz Mira a tu primo Es un desastre Y no sabes el trabajo que me cuesta controlarlo Te juro que ya no sé qué hacer con él ¡Lluís! 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 ¡Es una burrada tremenda! Le dije a Hipólita que Rafael está perdido ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Se me salió! ¡Por tonta! ¿Y qué pasó? ¿Se puso mal? Es que no le dije que es hijo de ella sino tuyo nada más ¡Ay! ¡Sí se afligió mucho la pobre! ¡Ay! Dios mío Perdóname, hijo Por favor Perdóname No, no, no Se preocupe, tía Creo que me hizo un gran fallo Además Ya llegó la nota de rescate No me digas Sí, sí ¿Y quién es la madre? Porque supongo que la esposa no No sé No sé nada Debe ser espantoso que te roben a tu hijo Sí Espantoso ¿Y si fuera una... Bueno, voy a la lavandería a ver si ya está su ropa Sirve que le doy una planchadita de una vez Cuántas desgracias ha tenido este hombre Lo que me parece más extraño de todo Es que normalmente ese agente no sabe escribir Y los guardias menos Pudieron haber contratado a un escribano ¿Y para qué deformar la letra? Porque esos rasgos están deformados Sí, sí A ver A ver Tampoco es demasiado lo que piden ¿Cómo? Es decir Sabiendo que es hijo de usted Hubieran podido exigir mucha más plata Ahora, lo único importante es que sabemos que lo vamos a recuperar No le aconsejo ir solo Quieren que vaya una sola persona con el dinero Entonces Marcos y yo estaremos por los alrededores Sí, sí, es mejor No, 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 no Voy a cumplir al pie de la letra Porque no pienso poner en riesgo la libertad de mi hijo Les juro que cada hora Cada minuto que pasaba sin saber nada Era como estar muriendo por dentro Todos Todos nosotros, mi cielo Todos ¿Quién? Luis Estoy sola Entonces vuelvo mañana No No, no Pase Perdón si me presento a estas horas Ya sé que no es propio Pero quería saber cómo estás Bien Mi tía me contó que te habló de mi hijo Sí Lo siento muchísimo E imagino su angustia Por lo menos ya tenemos noticias Llegó una carta pidiendo dinero ¿De veras? Mañana por la tarde lo voy a entregar Bendito sea Dios Me dijeron que tiene tres años Sí, sí Una criaturita Bueno Lo tuve fuera de mi matrimonio Fue algo imprevisto Un error que cometí Ah Pero desde que me enteré de su existencia Lo sentí muy mío Y empecé a creerlo antes de conocerlo ¿Su esposa lo sabe? Todos lo saben Lo registré y le di mi apellido Bueno, eso habla bien de usted ¿Y la madre? Hipólita Aún antes de saber de Rafael Rafael se llama mi hijo Yo ya había pensado en separarme de mi esposa Iba a presentar mi demanda de divorcio Pero bueno Sucedieron cosas Ahora ella está embarazada Y la criatura que espera no es mía Lo siento mucho Esperanza no es una persona normal Y... Y... En parte por pena Y en parte también porque yo le fallé Al tener un hijo con otra Y porque si la exhibo Le puedo causar un grave daño Así que por el momento Todo esto que te platiqué Ha quedado suspendido No me ha contado de la madre de su hijo ¿La madre? No sé qué decirte de ella ¿Está muerta? No, está... Perdida ¿Se perdió? ¿Dónde? Te dejo descansar Sí Gracias Usted también Y... Me alegro que su hijo pronto esté de vuelta ¿Qué? Ay, Cirilo ¿Qué me cuentas? Nada, aquí con la ropa para el duelo de mañana ¿Y don Luis se va a batir en un duelo? Él no, pero es el padrino Los contrincantes son don Cristóbal y don Diego ¡Jesús! ¡A la quiza! Iba a buscarla ¿A mí? ¿Por qué? Para que si Hipólita se lo platica no la tome de sorpresa Acabo de decirle que mañana voy a entregar el rescate por Rafael ¿Ya llegó una carta? Mi niño viene de regreso ¿Mañana? Espero que sea mañana Bendito sea Dios La Virgen y todos los santos del cielo Por favor, sea prudente Sí, sí, claro, claro Gracias, gracias Buenas noches Don Luis, muchas gracias Buenas noches, que Dios lo bendiga Gracias Gracias, mi niño Vuelve a mi niño Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, señor Gracias Gracias ¡Germita! Don Cristóbal y don Diego se van a batir en duelo mañana ¿Y eso por qué? Porque don Diego ofendió a la hija de doña Asunción en casa de don Cristóbal ¿A qué? ¿A impólita? No, a la otra, a doña Catalina ¿Y ella qué tiene que ver con Cristóbal? Pues es lo que le pregunté a Cirilo Que si la está cortejando o están comprometidos Pero dice que no ¿Y cuándo se pelearon? Hace unos días Ya no da Cirilo dice que don Cristóbal es muy buena con la pistola ¿Y qué tal si mata a don Diego? No sé ¿Eso sería bueno o malo? Ay, yo creo que malo Porque si don Diego muere ¿Cómo no tiene hijos varones? Don Luis va a heredar el título Y va a usar todas sus influencias para botarla a usted Y para casarse con la otra No, no, no creo que sea tan simple Ella también está casada ¿Le preguntaste a Cirilo por el marido? ¡Son las once, sereno! ¡Son las once, sereno! Si no hay luz ¿Quiere decir que no está? Esperarnos ¿Para qué? Mejor vigila que no venga nadie ¡Son las once, sereno! ¡Sí! ¡Ya! Solo vengo a recoger algo de ropa Perdona si no te hice mucho caso, pero tenía prisa Ya llegó una carta pidiendo rescate por el hijo de don Luis ¿Entonces sí se lo llevaron por dinero? Eso parece ¿Y tú qué? Hoy vi a mi padre dos veces La primera hablando con una prostituta y guiéndose con ella Y la segunda fue hace rato Volvió a burlarse de mí por trabajar de criado Pero eso va a cambiar muy pronto Le pedí empleo a don Antonio ¿A don Antonio? Entonces te vas a poner del otro lado ¡Don Antonio es el marido de doña Hipólita! ¿Y qué quieres que haga? No puedo seguir sacando basura y limpiando retretes toda mi vida Y luego doña Juana quiere que vaya a verla ¿Para qué? No tengo idea Pero me da miedo ¿Por qué me dijiste eso de Marina? ¿Por qué pienso que cuando uno quiere una mujer no importa si es dama o ramera? Lo importante es que sea buena persona Mira a doña Esperanza Dice que es una señora y le puso el cuerno al marido Y ya se sabe quién fue ¿Hasta ahora? Y tú Está todo polvoso ¿Estás pensando lo mismo que yo? No se diga más Entonces nos quedamos aquí ¿Por qué no vas a ver si Perlita dejó alguna botella de vino por ahí? Estamos metidos en un lío, Arcadio Por una parte la poderosa Y por el otro gasca No se puede servir a dos amos ¿Qué? ¡A vos! ¡Ah, Iginio! ¿Qué le preguntemos, Iginio? Estás loco Iginio es más listo que diez horros juntos Es incondicional de la poderosa y no va a soltar prenda Hay que tomar partido, Arcadio Lo echamos a la suerte Cara, la poderosa Cruz, casca ¿Cara, poderosa? ¿La poderosa? ¿Sabes qué? Ninguno de los dos Vamos a investigar y luego veremos de qué lado nos cargamos ¡Salud! Padre mío Acompáñame en todo momento Y dame las fuerzas necesarias Para hacer lo que debo hacer Concédeme tu luz Y dale paz a mi alma Perdona mis pecados, Señor Si es que has de recibirme en tu reino ¡A tenemos que ir más laboratory! Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Santervice Dono ¡Ad Pon De Padre mío O Padre mío Si es que te Ete imitit nobis, David amnostra, sikote nos, David, David, David orivus. David, David, David. 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 ¿Listo? Sí. ¿Lo has pensado bien? Sí, hermano. ¿Me das bendición? Sí. Te encargo. Amigos, pues vamos. Virgen Santísima, te pido que protejas a Cristóbal, que nada malo le suceda. Que don Diego no se presente al duelo o que algo lo impida. O lo que tú quieras, espero que no salga lastimado. También te pido por mi sobrino Rafael, cuídalo mucho donde quiera que esté, que lo encuentren pronto. y que Hipólita recupere la memoria en cuanto lo vea. Cristóbal ya se fue. Dios quiera que no le pase nada. ¿Podemos ir, mamá? No, hija, no sería prudente. No, hija, no, hija. No, hija, no, hija, no. 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 Estoy muy bien. Si. De andar. No, hija, no. Adelante. ¿Te dieron mi recado? Sí, señora. Tuve que enseñarle la carta de rescate a Luis. No me quedó más remedio. Y ahora él mismo irá a entregar el dinero. ¿Qué hacemos? Si se manda a alguien, don Luis lo va a agarrar del cuello exigiéndole que le diga dónde está su hijo. Y no da tiempo de traer al niño de vuelta. Es lo que pensé. Entonces será mejor que no encuentre a nadie. Luego puedo decirle que recibió otra carta donde le dicen que no quiere que vaya don Luis, sino otra persona. Y se supone que usted me manda a mí. Me parece bien. Escríbela inmediatamente. Perdón, pero creo que el papel de usted es demasiado elegante. Mejor me voy al cuarto de guardias y ahí lo hago. Está bien. ¿Crees que Diego va a salir lastimado? Esperemos que no. ¿Averiguaste algo de la poderosa? En eso estoy. No es fácil. Tiene un ejército de mendigos y delincuentes protegiéndola. Pero si usted me dijera realmente qué es lo que quiere saber... Ya te lo dije. Luis le pidió ayuda. Sí, pero si le entregó la nota de rescate, esa ayuda ya no sirve. ¿Para qué quiere saber de ella y si tiene una hija? No te estoy pagando para que hagas preguntas, sino para que obedezcas. Tú no eres una blanca paloma, Gasca. Seguramente tienes mucha cola que te pisen. Tal vez pienses que nosotros también, solo que hay una gran diferencia. Mi sobrino es el conde de Guevara y yo, doña Juana Arellano, viuda de Manrique. No lo olvides nunca. ¿Ya están en el jardín? Están llegando. Ay, Dios. Yo creo que no debemos ir. ¿Por qué no? Ándale, alcanza mi mantilla. Mejor nos quedamos, niña. Ya se va a poner más nerviosa. Y yo creo que ahora lo que más hace falta es rezar. Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tuin mulieribus, ave benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro no vis pecatóribus, nunca tiene la mortis nuestra. Puerto de la Báenz, de la Báenz, de la Báenz. Ciudad de la Báenz. ¿Cuál es tu la orilla? ¿Te sientes seguro? Sí. Déjame checarte, ¿por qué? No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. Recuerde lo que estuvimos practicando ayer. Busque su postura. Y mantenga el hombro relajado. Todo va a salir bien. Concentración. Bien plantado en el suelo. Brazo extendido y mano firme. Felipe, me lo has repetido tantas veces que lo tengo grabado aquí. Una vez más no hace daño. Vamos. Suerte, hermano. Gracias. Caballeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cara o cruz? Cara. El señor Cristóbal dispara primero. Ay, Cristóbal es el primero, bendito sea Dios. Perdón, cuñada. En fin, cada quien. Posiciones, usted al fondo del puente. Y usted a este lado. Le hago cargo. Le hago cargo. No, me está haciendo. Seguimos. No, me está bien. No, me está haciendo. Seguimos. No, me está haciendo. No, me está haciendo. Y usted a usted. ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primero ya disparó. Virgen del cielo, ampáranos. Ave María, gracias plena. Dios mío, ¿pero por qué hizo eso? Seguramente para que Diego haga lo mismo. No, le disparó. No lo puedo creer, lo mató. No, no puede ser. Gracias. No, no, no. ¡Una basura como tú no mereces ser el conde de Guevara! Cuidado con lo que dices. ¿Qué, me vas a retar? Ándale, rétame con las armas que quieras. No sabes las ganas que tengo de mandarte al infierno, infeliz. No sabes cuánto tengo. ¡Poco hombre y cobarde! ¡Luis! ¡No, no! ¡Luis! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ni siquiera lo intentes porque aquí mismo te destripo como a un cerdo. ¡Calma, señores! ¡Calma! Les pido que guarden la prudencia. El suelo se llevó a cabo de una manera correcta. ¡No pudo! ¿De quién sacó tu asabaldado? Está perdiendo mucha sangre. Es que no encuentro la bala. Si está más profunda, habrá que llevarlo a una habitación. ¡Ay, Dios! ¡Rápido, Marcos! ¡Una camina! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Virgen María, tú diste a luz al Hijo de Dios. Sufriste mucho por él, pero tenías el consuelo de saber que vino al mundo a liberarnos de nuestros pecados. Pero yo, Santa Madre, engendré a Lucifer y estoy muy cansada de luchar. Por favor, perdona mis pecados y libérame de tanto mal. ¡Ay, con cuidado! ¡Rápido, Marcos! Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, tranquilo, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eh, te si acasabrime de en casa para la escola. ¡Ay, Dios mío! ¡Que acríe! Gracias por ver el video